hola amigas y amigos espero que estén muy bien y estamos de vuelta con un nuevo vídeo así que estoy muy feliz de que estés por acá y enseguida quédate a verlo y antes de comenzar quiero saludar especialmente a Oscar Montilva quien fue el primero que comentó en los últimos vídeos y él dijo oye yo fui el primero por favor salúdame en tu próximo vídeo y claro que así como es costumbre saludo a cada uno de ustedes y él se encuentra en Argentina un saludo para ti para toda tu familia y también quiero saludar a aquellos que dejaron su comentario porque esto es de gran ayuda para todos los que frecuentan estos vídeos y es de mucha ayuda y les agradezco a todos ustedes por dejar su manita arriba porque les ha gustado el vídeo lo comparten con amigos y familiares y también dejan su comentario estos son los seguidores ideales y bueno un saludo para ustedes y toda su familia también quiero saludar lo tengo para acá anotadito para que no se me olvide ninguno a maría segura rafael lis desde nueva york carla maría damelis de la cruz paola montiel freddy ortiz freddy rd shakira cabrera arelis ramírez yanielos y net cerrus y milady canelón robert martínez darlin sarah y pedro rubio maria teresa guerrero bueno a mitad del vídeo voy a saludar a otros que también han comentado así que no te lo pierdas gracias por estar aquí y de inmediato comenzamos con el vídeo este vídeo viene porque me he encontrado muchos por allí en la calle y me dicen oye yo veo tus vídeos y eso para mí es muy gratificante y también me he dado cuenta que cuando estamos trabajando porque nosotros no solamente hacemos tutoriales de las aplicaciones sino que estamos día a día trabajando y allí me encuentro con cada uno de ustedes y les agradezco mucho tanto en amazon como en instacart en doordash uber eats en postme y todas las aplicaciones que hemos realizado también spark driver y point peacock hay algunos que me dicen oye vas a hacer esta entrega de spark driver para ver si te conozco bueno un saludo para ti jesús alejandro que siempre está allí pendiente está haciendo spark driver juan matute también me escriben por el instagram también y muy agradecidos de que les he hablado acerca de estas aplicaciones porque no solamente como les digo hablamos sino que trabajamos día a día y estamos allí pendientes para llevarles las novedades y también los cuidados que se deben tener en cada una de ellas porque no queremos que a nadie nos pase los inconvenientes y si nos pasan pues son experiencias que queremos compartir con cada una de ustedes y es que yo me encontraba en el hall food de amazon fleck y me he encontrado con varios de ustedes yo estaba saliendo allí con mis paquetes y enseguida se acerca una muchacha y me dice oye me puedes ayudar con esta aplicación y yo claro que sí porque siempre estoy dispuesta a ayudarlos a cada uno de ustedes y cuando me acerco ella venía con varios amigos y cuando me acerco y le estoy explicando la aplicación uno de ellos dice oye pero ya va cuál es tu nombre y yo me río y le digo por qué bueno porque tú no eres la de los vídeos y yo le digo claro que sí a mamá dentista nosotros vemos tus tutoriales lo que pasa es que cargas el tapabocas y bueno si amigos porque estamos trabajando y andamos un poquito diferentes porque debemos guardar todas las medidas de seguridad el distanciamiento social y bueno cuando yo comencé a hablar estos amigos me han reconocido y bueno quisieron saludar para el canal para sus familias y bueno acá les dejo el vídeo bueno y aquí me encontrado con algunos amigos nuevos amigos que estamos conociendo su primer día en la estación y bueno quieren saludar para el canal un saludito cuál es su nombre su nombre hola yo soy jenifer y hoy es mi primer día y ella me está ayudando y me está explicando con sus tips casualidad verdad que nos encontramos aquí sí yo ya había visto sus vídeos y genial hoy también acompañando para aprender bueno un saludo para todos ellos y espero que por acá abajo dejen sus comentarios su nombre también porque bueno estuvimos hablando pero muchas veces me dejan sus nombres y se me olvida también quiero saludar a claudia a william al señor omar que me encontrado también allí en la estación y también tenemos otro amigo que quiso saludar estaba en su primer día de trabajo y quiso saludar adelante bueno y acá me acaba de encontrar otro día más haciendo las entregas del hall food y me encuentro por acá con alirio que también es su primer día en esta localidad y bueno quiere saludar para cada uno de ustedes sus amigos y familiares bueno qué quieres decir alirio hola muchachos para todos hoy casualidad que me conseguí por aquí con mamá del tipo para mi buena fortuna y aquí me está explicando todo está cayendo un aguacero está tronando demasiado fuerte bueno y tenemos que salir a entregar esto porque hay que cumplir con estas entregas así sea bajo lluvia y buenísimo que me la conseguí porque me está explicando un poco como es el funcionamiento de Amazon Flex porque no tengo ni la más remotidad es mi primera vez bueno pero él ha visto mis vídeos pero vamos a sacar otro específicamente explicando y bueno quiso también saludar bueno debe ser lo mejor en este día menos mal que trajiste impermeable y bueno vamos a hacer las entregas salud para todo éxito chao bueno como ustedes pudieron ver ustedes también pueden ser los protagonistas de mis vídeos cuando estamos por allá en la calle trabajando no les dé pena y podemos compartir sus experiencias también con los amigos que nos escuchan y muy agradecida por todos ustedes entonces debido a que muchas personas ahora están entrando en la aplicación de Amazon Flex específicamente les traigo el tutorial para si te encuentras con un bloque de Whole Foods de Amazon Flex sepas desde el inicio hasta que termina qué es lo que vas a hacer porque muchos de ustedes los están aceptando en este momento y me encuentro muy feliz porque comienza la temporada alta de Amazon Flex de los paquetes de la temporada que más compra la gente y bueno necesitan driver y yo estoy muy feliz por todos ustedes que los han aceptado y me han dicho uy ya me aceptaron en Amazon Flex y para mí es una emoción tanto para ustedes que puedan tener otra aplicación con cual trabajar porque siempre les digo trabajen de diferentes aplicaciones no dependan de una sola sin embargo yo les dejé las 5 mejores para mí en un vídeo en el cual compartí con todos ustedes y varios de ustedes me dijeron oye si es la realidad exactamente como lo dices bueno dicho esto vamos a comenzar con el tutorial del Whole Foods de Amazon Flex la aplicación de Amazon Flex tiene 4 estaciones hasta ahora aquí en la ciudad de Orlando y una es la de Prime Now que está en la estación principal de Amazon Flex en Orlando Central y ella más que todo distribuye a esa parte y también a la parte del sur allí cerca en la Sun Lake con Turkey Lake Road está otro Whole Foods que también ellos distribuyen para esa zona y tenemos la estación de comida en Winter Park, Whole Foods y también la de Altamonte Spring que está un poco más al norte entonces usted dependiendo de la que le quede más cerca usted va a estar pendiente allí en la sección ofertas y los días de reservado se los voy a dejar por acá en la tarjeta de vídeo o abajo en la descripción para que usted vaya a ver todos esos vídeos que yo les he dejado de esta aplicación entonces una vez que usted tiene su bloquecito ella tiene dos precios y muchos de ustedes me preguntan por qué tiene dos precios ejemplo 30 y 56 y es que el precio base que le va a estar pagando Amazon Flex por este bloque van a ser 30 dólares generalmente son de dos horas que el precio base que le está prometiendo Amazon Flex es el primero que aparece allí 30 ese es el precio base que le está pagando Amazon Flex por las dos horas de trabajo que usted va a implementar en estas entregas pero generalmente colocan otro precio adicional al lado ejemplo 56 que ya les he mencionado ejemplo yo les voy a dejar por acá una foto ese otro precio es dependiendo si las personas pueden dar alguna propina pues esto puede variar de 30 hasta ese precio o algunas veces puede ser menos otras veces puede ser más algunos dicen oye eso ningún cliente me dejó propina solo uno de cinco paradas que tenía y otros dicen oye esto está muy bueno porque cada una de las paradas me dejó al menos cinco de propina y esto sumó una cantidad importante a mi bloque que era inicialmente de 30 ahora se convirtió en uno de 70 dólares entonces esto depende también de la del corazón o de la disponibilidad que tienen los clientes para dar la propina entonces usted escogió ese bloquecito y tiene que estar aunque sea 15 minutos antes en el lugar le puede dar allí a la aplicación llegué allí le va a salir luego estacione y después que estacione ella se queda en un momento en espera si los paquetes todavía no están listos porque recuerden que ellos tienen un personal adentro del supermercado organizando los paquetes y las bolsas y esto quiero dejar en claro que bueno la aplicación está allí como en blanco pero le dice espera afuera luego que los paquetes estén listos allá adentro pues la aplicación le va a decir ya puedes entrar a escanear tus paquetes y aparece en la pantalla como un cuadrito que vas a tomarle foto a cada uno de los paquetes pero aquí viene la pregunta y ahora cómo hacemos cómo escaneamos los paquetes bueno al momento de entrar tú te vas a encontrar con un estante que ellos lo han llamado self luego vienen unas neveras que dice chiller y otra que dice freezer entonces ellos seleccionan allí dependiendo los productos porque hay unos productos que deben ser refrigerados y pues están en la parte de las neveras como la leche los jugos y otra parte que debe estar congelada están en el freezer así que ellos lo determinan en tres secciones y usted en su teléfono le va a aparecer lo mismo los nombres self con un número al lado ejemplo self 10 me voy a la sección donde está self 10 y también tiene un código la bolsa que usted va a estar pendiente de buscar este código en esa sección del estante luego va a escanear cada una de las bolsas y una vez que escanea cada una de las bolsas las coloca en el carrito hay que estar pendientes afuera antes de entrar al supermercado que le dicen vas a recoger 18 paquetes o 30 paquetes ya usted se mentaliza cuántos paquetes le va a distribuir en cada carrito entonces seleccione dos carritos o tres carritos dependiendo del número de paquetes que usted va a buscar allá adentro en el supermercado luego que usted escaneó en la parte de self avanza hasta la parte de chiller en la nevera está chiller la numeración y cada bolsa tiene también su código y usted va allí a escanear busca afuera el nombre igual que el nombre que tiene en su teléfono y el código de la bolsa que le está diciendo también en el teléfono y también en la nevera una vez que ya usted escaneó todos los paquetes le va a salir allí en la pantalla del teléfono deslizar para iniciar la entrega entonces usted se va hasta el carro y va a organizar sus paquetes de acuerdo al orden de las entregas usted se va al menú en la parte donde dice itinerario allí están las direcciones y el orden en que usted va allí va a dirigirse entonces le da ejemplo a la primera dirección y le van a salir a esta dirección tiene cinco paquetes entonces usted en el momento de organizarlos en el carro va a ver el código de la bolsa con el código que le está diciendo allí de los paquetes de ese cliente encontré mi primera ruta por este código me fijo en el nombre de la etiqueta y así todas las bolsas que tengan la misma etiqueta las acomodo acá entonces esta va a ser mi primera entrega y así sucesivamente con el otro cliente aquí están todas iguales y de este lado también todas iguales las etiquetas y luego cuando llegamos al cliente lo que tenemos que hacer es escanear nuevamente cada una de esas bolsas que le vamos a dejar al cliente yo lo que hago es que voy escaneando y voy colocando fuera del carro porque no vaya a ser que escaneemos y se me confunda con otra bolsa que esté allí y deje la bolsa en el carro sin darme cuenta así que vamos escaneando y colocando la bolsa afuera para que no se nos confunda con las siguientes entregas y una vez que escaneamos nuevamente cada una de las bolsas vamos hacia la puerta del cliente y allí nos dice donde dejaste las bolsas donde las estás dejando en la puerta principal en la puerta trasera generalmente se dejan en la puerta principal o la persona dice que un miembro del hogar debe aceptar las bolsas bueno usted le toca si ella escogió miembro del hogar le toca el timbre de su puerta y si sale pues le coloca miembro del hogar y este luego le da finalizar entregas pero si la persona no está o generalmente es lo que pasa en estos momentos de pandemia la dejamos en frente de la puerta principal nos va a salir luego allí en la aplicación siguiente le damos y nos sale la opción de tomarle una foto para que quede constancia al cliente que hemos dejado allí las bolsas le tomamos la foto generalmente les digo que salga también el número de la casa para que ellos vean o este con los clientes de amazon no hay ningún inconveniente hasta ahora o muy bajo el porcentaje ellos les llega la foto directamente a su email y tanto también queda para la aplicación de amazon luego que usted tomó la foto le da finalizar entregas y enseguida viene la otra parada y así sucesivamente cuando usted le da iniciar entrega la aplicación le dirige hacia esta dirección el gps de amazon es un poco enredado y complicado es mejor copiar la dirección o sea darle clic en la parte de la dirección ahí en la aplicación y esa dirección copiarla en otro gps bien sea del google maps de ways o bins también les he dejado que son aplicaciones para que nos dirigen mejor hacia el cliente y no tenemos pérdida porque este gps de amazon a veces se vuelve loco entonces no debemos confiarnos de ese gps y así es el procedimiento rápido y sencillo para realizar las entregas de Whole Foods bueno amigos hasta aquí el tutorial fácil y sencillo de cómo realizar las entregas de amazon flex específicamente en la estación de Whole Foods te veo en un próximo vídeo amigos recuerda activar la campana de notificaciones suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho compartir este vídeo con amigos y familiares que también va a ser de mucha ayuda para todos aquellos que están comenzando en esta aplicación los quiero mucho amigos chao y te veo en un próximo vídeo adiós